Bienvenidos camaradas, el día de hoy les enseñaré el truco para conseguir el uso de audífonos con micrófono, hagámoslo rápido Para este truco todo lo que necesitarás será un helicóptero sin armas, puede ser tuyo, puede ser de Pegasus o puede ser robado Empecemos con el truco Paso 1, revisa que en el menú de interacción en estilo tengas la opción de usar casco de aeronave en sí Paso 2, suba el helicóptero, verifica que tu personaje tenga los audífonos puestos Paso 3, cuela el casino y cuidadosamente aterriza en la alberca, unas ahí, baja del helicóptero y sal de la alberca, una vez fuera deberás de tener los audífonos puestos Paso 4, ve a una tienda de ropa para guardar el conjunto, puedes bajar el elevador a la tienda de ropa del casino o puedes saltar en paracaídas Advertencia, no subas a ningún helicóptero y evita usar carros, en algunos vehículos se te quitan los audífonos al subir Estos audífonos pueden ser usados en el truco del telescopio para mezclarlos con una máscara La única diferencia es que en lugar de ponerte dos audífonos en el menú de interacción deberás de ponerte conjunto con los audífonos Eso es todo camaradas, buena suerte